oh no ya me comprometí a ver si si es algo bueno por lo menos monedita va a ser pero que chulada no puede ser bueno amigos vengo aquí con la familia contreras y ahorita me van a llevar a un lugar muy bonito ya lo estoy viendo desde aquí ahorita vamos a llegar ahí hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal de tectorex hoy me encuentro con la familia contreras que se entra aquí detrás y bueno me encuentro con el amigo black cat detector es un buscador de tesoros que también tiene su canal aquí en youtube pueden ir a buscarlo en algunos hallazgos ya encontrado varias piezas citas aquí en las cercanías al nevado de toluca y bueno amigos todos vamos a estar aquí conviviendo con la familia van a hacer una comida vamos a ver qué nos preparan y bueno ya estaremos aquí conviviendo y buscando tesoros aquí alguna vez el compañero black cat ya se encontró algunas moneditas de plata vamos a ver si tenemos la misma suerte pero bueno amigos vamos a disfrutar del día del paisaje del lugar y a ver qué sale y bueno vamos a ver qué es aguilas no hay arcoíris volando. Sí, es verdad Un aro de arcoíris alrededor del sol Qué bonito A ver si no tiemble, amigos, porque se dice Que si aparece un aro de colores alrededor del sol Puede que tiemble en los próximos días Ojalá que no, amigos, que solo sea un mito O una leyenda Ahí viene el demás equipo Soy yo más cansado que todo el resto del equipo Son sus terrenos, son sus terrenos, por eso Bueno, aquí vamos a empezar a buscar Qué bonitos hongos estos que están aquí En el árbol, no los había visto yo así Los años que hay de tener, gigantesca Vaya, bueno, lo bonito de la naturaleza Esos piñones tremendos, así les decimos No sé cuál sea su nombre oficial Chulada, primer tono Muy buenas posibilidades de monedita Vamos a ver si está por aquí cerca Vamos a cargar La tierra es muy suave Voy a hacer divisir con el pinpointer Continuar Hacia abajo Una posibilidad de primer moneda No es moneda, pero Vaya, qué es esto Vaya, qué bonito ¿Qué es esto? Mira Black Vaya medallón No, no, no Vaya, vaya chulada Que me acabo de encontrar, eh Pero chulada, en serio Mira, ven a ver Vaya, sí está bueno para usar Yo nunca había encontrado algo así No sé qué sea Pero mira el idioma Pues no sé, el color No le habré pegado al oro No sé, brilla muy bien Es cobre, tal vez Pero está muy interesante Es una medalla, seguramente Aquí tiene un arete o algo así Está chapado Probablemente está chapado en oro Ahora vamos a limpiar un poquito más con agua Pero qué chulada No puede ser, eh No, de verdad Qué buena medallita Esta medalla es colonial No soy seguro si es de oro O tiene oro No pesa tanto Pero sí tiene su peso Pero vaya, vaya, vaya pieza En verdad Impresionante Uy, es un muy buen lugar para buscar aquí Es Omni Rex Eduardo VII No, no tengo idea La verdad es que no quiero darles una mala información Sobre esta moneda Pero vaya Pieza de verdad que sí Muy impresionante Le alcancé a pegar aquí un poquito yo creo No, tal vez no sea tan antigua No estoy seguro Tiene letras muy, muy definidas También la cara Bien amigos, déjala limpio un poquito más Aquí viene la fecha aquí abajo 1900 1900, ¿no? Ah, vaya, pero tiene figura también del otro lado No, pero qué chulada es de plata Plata con estaño en oro tal vez Pero miren qué Qué pieza 1908 Con un caballo acá arriba Eso no sé de dónde venga Tal vez sea medalla religiosa 1908 Pero es una medalla muy extraña Parece que es de plata con un estaño en oro Pero sí, las dos tienen 1908 Tanto la de arriba como la de abajo Bueno Bueno, vamos empezando muy bien La verdad es que tenía como cuánto que empezamos Es mi primer tono No había agarrado uno decente Ahí vamos Si es plata, ¿no? Da el tono como plata Hasta ahora ¿Sí? Sí, es muy probable que sí Sí, era un tono muy estable La verdad es que sí Hasta creí que era moneda Pero miren, salió algo muy interesante De plata con estaño en oro Y sí es platita Tiene un baño en oro Pero sí, sí es plata Qué chulada de pieza Basura Bueno, cigarros de hace muchos años Advertencia Fumar es dañino para la salud Ya sabíamos Aquí tengo otro muy buen tono, amigos Pero no estoy seguro que sea Pero ahí viene el equipo A ver si no nos dice venir en vano A ver si no nos dice venir en balde Porque está de bajada Y tienen que subir Ahí viene también Black Oh no, ya me comprometí A ver si sí es algo bueno Por lo menos monedita Puede ser Por lo menos monedita va a ser Black cat Por aquí estaba, eh Ya me comprometí A ver, ya nos toca todo Estamos todo Es muy constante Puede ser hasta aluminio Pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué es ¿Quieres pasarle tu detector? A ver cómo suena Sí, suena como moneda Sí, ¿verdad? Está más abajo Con cuidado porque Con esta tierra se va rápido El golpeteo Y puede que le peguemos Para comprobar Ahí estaba acá Estaba de este lado Estaba de este lado, ¿no? Sí A ver Aquí está No voy a creer Es el otro par No puede ser Debe ser Tiene la misma forma No puedo creerlo Y si estamos cerca Del otro lugar Pero Este sí tiene Entonces eran aretes Eran aretes Eran aretes de plata Con su baño en oro Vaya, este lo voy a limpiar Con mucho cuidado Porque este se ve Que tiene más oro Todavía que el otro Vaya Miren La segunda pieza Después de que encontré Una como esta Es increíble Es mucha suerte Encontrar los dos aretes Es bastante Bastante suerte Y bastante difícil Como ven, les dije Que valdría la pena subir No, no puede ser Vamos a limpiarlo A ver, vamos a destaparlo Muy despacito Porque Ya se le desprendió Su Tiene una como piedrita Ahí que estaría bueno Limpiarla Bueno, vamos a limpiarla Despacito Me da cosa hasta limpiarlo Voy a aprovechar Que se separó esto Para limpiarlo Con más calma Esta parte Bueno, ya le eché agüita Y miren Esta sí se le va a ver Más el oro Seguro que sí Vaya, vaya Nomás lo voy a limpiar Así tantito amigos Alguien que ya vieron El otro Para limpiarlo bien Allá Ahora sí que en mi casa No desprenderle Esta capa de oro Que tiene encima Porque se ve que está Muy frágil Es oro Enchapado Que si Que si le muevo tantito Seguro se me va a ir Si le paso más el dedo Le voy a quitar la capa de oro Pero este sí se ve más Vaya, dos aretes De 1908 ¿Era verdad? 1908 Bueno, así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Porque no quiero quitarle El chapado en oro Y ahorita le voy a colocar esta A lo mejor también es de plata Seguramente sí es de plata Seguramente va a ser de plata Con una piedrita Muy bonita aquí Y sí tenía un bañito en oro Bien bonito Ahí se ve de este lado De este lado se puede ver el oro Murilla Como el sol Vaya, sí Sí, no sé Este lado no se le desprendió De este lado sí un poco Pero no tanto Esta muy bien conservada Así la voy a limpiar Para que se le quede Es plata con oro Bueno, muy bien Gracias, gracias No lo decepcioné ¿Verdad? No valió la pena la subida Bueno amigos La verdad es que Fue una gran suerte Es una de las mejores suertes Que he tenido Al encontrar Las dos piezas De los aretes Uno de cada lado Sí estoy muy cercano A donde me encontré La primera Tal vez unos 5 o 10 metros Para allá Y no hay tantos tonos aquí Por lo que era fácil Encontrarlo En dado caso pues Porque realmente Casi nada suena A menos que te encuentres Algo no hay No hay tonos Es muy limpio Esta zona Pero bueno Esta fue la suerte De encontrar algo Con su chapa en oro Muy muy bien cuidado Así que bueno Vamos a seguir amigos A ver que encontramos Vamos a darle Vamos a seguirle Ya va a decir Que ya me estoy llevando Sus piezas Este Black Cat Nos corre en su canal Ahí busquenlo Ha encontrado piezas de plata Y otras moneditas Muy interesantes Oigan su canal Black Cat Detector Es gato negro ¿Verdad? Gato negro Gato negro Seguimos El sonido del bosque El sonido de las hierbas Del bosque Escucha Asaltaban aquí Y se subían Y ahora esta era La mercancía que robaban Si es que esto Solamente lo ocupaba La gente de dinero En 1900 Ni se diga ¿No? En la clase social Solamente la alta Podía cargar algo como esto Bueno estamos en un buen lugar Zona de bandidos Y bueno De bandidos de la antigüedad Ojalá que hayan dejado Algo más Más valioso todavía Tono muy bajito Es un pequeño Casquillito Arma pequeña Un tono bajo Muy muy bajo Ahí está Clavo Clavo antiguo No tan antiguo Pero si ya oxidado De bastante tiempo Bueno tono bajo Con una monedita No me costó trabajo Fue a simple vista Vamos a ver que es Ni siquiera Tuve que escarbar Pero no creo que sea Tan antiguo Vamos a ver Vamos a revisarla Poco a poco Bueno 20 centavos De la pirámide Pirámide Del 67 Bueno En medio de la nada Como suenan tan fuerte Cuando no hay ninguna señal De repente aparece Una monedita Es que en verdad No hay ninguna señal Miren esos tremendos Piñones Están gigantescos Miren nada más Que bonitos Cortesas de árbol Semillas de árbol Zona de bandidos Hasta los árboles Son sospechosos No No hay sonido No hay nada No hay que descartar Amigos No hay que descartar Es uno muy bajo Pero fuerte Y si es bajo Y fuerte Vamos a ver Que es Bajo Y Otra de esas De cigarros De la misma marca Vaya Hoy estoy sacando Dos de cada cosa No puede ser Dos de cigarros De esta La misma marca Y bueno Dos de cada cosa El día de hoy Es una falta Que me salga Otra moneda De 20 centavos De la pirámide Para que sea El par de cada hallazgo Y del casquillo Vaya Bueno Vamos a ver Que es eso Tijeras Tijeras Escolares Y todavía están En perfectas condiciones Para usarse Los voy a dar a mi hijo Cuando vaya a la escuela Yo creo que sí Porque me faltaban Unas tijeritas Y justamente Me hacían falta Unas tijeras Que bueno Seguimos Vamos a ver Si ya encontraron El tesoro del bandido Suena Cerroso difuso Pero es algo grande Vamos a sacarlo Es como un fierro Pero grande Suena Suena grande También se ve que está Algo profundo Suena como profundo Con la bajada Y puede haber Basurita Ahí está Es eso ¿No? Sí Ay Si era una Una horradura Ahí está Su horradura De la suerte Ahí va Va para afuera Sí Sí lo detectó profundo Un fierro grande Sí Muy bien Qué bonito Ahí está su hallazgo Vean su hallazgo Es de la suerte Esas limpiecitas Bien bonitas Sí por supuesto Muy bien Buen hallazgo De las de antes Vaya miren Qué escenario Miren qué chulada De paisaje Tengo aquí Frente de mí Con el sol de frente Nada más Para una de esas Postales de sala Esas postales Que se ponen En un cuadro grandote En la sala De las casas Las que se ponían antes Ya casi no se usan Pero vaya Vaya Qué bonito Una tapa Sí Sí Es como de Pero ya tiene rato También esas tapas No Son las de Ya que estamos aquí En el montecito Vamos a buscar Hasta la Vamos a ver Qué es Sí era casquillo Muy doblado Pero bueno Casquillo Casquillo antiguo Muy bien Y aquí Enseguidita Seguramente Está El otro casquillo Sonaba muy parecido Pequeña Mini balita Vaya pequeñeza Ni el tamaño De una uña Siquiera Bueno Acá está ya Llegó hasta acá Algo pequeño Algo pequeño Como un pedacito De bala Pero sí Sí lo alcanza A detectar ahí El garret Como de bala De plomo Esos de mosquete Amigos porque nos están esperando Con la comida Y ya son las 5 Casi ya va a anochecer Ya es tarde Vámonos Vámonos para allá Huele rico Ya puedo ver Ya voy a ver Tiene que comer Híjole No pues sí Definitivamente Se ve riquísimo No pero riquísimo En serio A ver Puedes destapar Para presumirle al público No vayas Qué rico Bien Hombre Unos nopalitos Bien cociditos Longaniza Y vistecitos Para después de un día De búsqueda Esto es pero Como glorioso ¿No? Ahí venimos cansados Con el hambre Sí Ah sí Definitivamente A lo mejor me alejo Voy a ser como los perritos Así viendo de lejos O sea Qué va a quedar viendo Porque si no Estaban esperando Que les invitaran Un taco Jamás había visto Una imagen como esa Eso se ve padrísimo ¿No? Jamás había visto Algo así Los borregos Haciendo el polvo Con la luz del sol Un efecto natural Padrísimo Te llamarás Coyote Coyotito Híjole Gracias Gracias Hombre Gracias Gracias De verdad Gracias Híjole Buenísimo No hombre Nada más Híjole No puede ser Ya vieron Riquísimo Es mi esposa Ah sí Es mi esposa Hombre Miren Vamos a dar una tortita Yo sé que causamos un poquito de hambre en el canal, pero la verdad es que ¿qué se puede hacer? Vamos a mostrarles un poquito. Aquí los amigos Johanna y Joshua nos hicieron la comida. Muchas gracias, gracias. Bien, eh. Qué rico. Así se hace un taco con todo. ¿Dónde está el mochito? ¿Dónde está el mochito? En la bolsa, en una mochila. Oye, agarra una. No sé ni cómo describirlo, es demasiado bueno. Para que vean cómo se debe de hacer. Y bueno amigos, después de esta riquísima comida de campo, nos despedimos. Me despido y les agradezco mucho a la familia de felinos de la montaña y a Black Cat Detector. Bueno, gracias de verdad. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la comida. La verdad es que me fue impresionantemente bien. Hasta tuve hallazgos increíbles. Y bueno, fue un gran día. Muchas gracias también a los que nos llevan a cocinar aquí. Y bueno, pues al buscador que ya se escondió ahí atrás del árbol. Bueno amigos, ya saben, suscribanse a su canal. Si quieren ver el video y su versión del video, vayan a su canal que seguramente ya está publicada. Pues ya saben, el amigo Black Cat Detector. Gracias, suscríbanse al canal. Nos vemos amigos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Hasta la próxima. Estén muy bien. Se ve muy interesante aquí. Bueno, pásenlo. ¿Será que... Bueno. Bueno. ¡Suscríbete al canal!